¿El parapente le gusta? Sí. ¿Les gusta el parapente? No, no me gusta para nada el parapente. Ni verlo, ni practicarlo, ni escuchar hablar de parapente. Entonces también se lo abujo a partir de ahora. ¿Habla de parapente? ¡Loco! ¡Qué bienvenida me dieron hoy! Un loco descenso en parapente. Uno va a decir, oye, este tipo perdió el control, este tipo va a morir. No, él hace este tipo de descenso. Fíjense en la marca. Ah, claro. Es un clásico. Este paracaidista español muy famoso, que no lo hagan nombre, que ustedes no lo conocen, es quien realiza esta loca hazaña. Este tipo hace volteretas infinitas. Una manobra que consiste en dar vueltas en el aire de manera infinita. Es decir, muchas. ¿No es verdad? Fíjate que saltó desde los 600 metros de altura de un helicóptero y realizó 568 rotaciones en el aire. A medida que descendía. Con esto, por cierto, se llevó el recorguine. El recorguine. Mira, mira qué maravilla. ¿Qué amable va a hacer una cosa así? Claro, el recorguine es porque nadie más haría algo así. Ahora, ahí debe ser el recorguine es por harto. Porque, ¿verdad? 568, 90. ¿Quieres lo de nuevo para acá? Ah, ya. Muy bien. ¿Y cómo quedó él después? ¿Cómo puede seguir trabajando? Un poquito mareado, pero quedó bien, fíjate. Ahí lo vieron ahí cuando hizo el saludo con su team. El team estaba encantado con él. Oye, esto es un clásico de este programa. Las Touch Cam. Que son estas cámaras instaladas, ¿no es verdad? Los automóviles. Y que pueden captar accidentes, asaltos, una serie de cosas. Pongan atención porque lo que van a ver a continuación es realmente impactante. Esto ocurrió en una carretera en China. Pongan atención con el vehículo blanco que va en la pista de al medio. Y el vehículo negro que aparentemente lo va a intentar sobrepasar por el carril izquierdo. El blanco intenta tirarse hacia la pista izquierda. El negro obviamente lo esquiva. Y miren lo que sale del auto blanco. Una persona. Se le ha dictado una persona. Una persona. Lleva por supuesto mirada en el suelo. Y el auto que venía grabando casi la atropella.